Es acompañar, estar y esta es una manera concreta de tratar de ayudar a mitigar esta situación. En este caso se han ampliado para esta fecha ya en el rubro perfumería, que era un viejo anhelo de varios comercios en la provincia que no habían solicitado eso. Y en este caso con todas aquellas cosas que se puedan, digamos, que son de regalería, que se pueden utilizar para un momento como este. Perfumerías, calzado y vestimenta, regalería y marroquinería, esta semana por el Día del Padre la promoción va a ser durante todos los días. Es decir, desde ayer 14 hasta el propio domingo 20 de junio, los consumidores van a poder, insisto, en farmacia, marroquinería, regalería, y todo lo que es calzado e indumentaria, comprar con billetera Santa Fe al 30% de reintegro. Luego vuelve todo a lunes, martes y miércoles. También recordar que gastronomía funciona todos los días, por lo tanto también el fin de semana que van a estar abiertos, no como este fin que pasó, van a estar abiertos los locales gastronómicos. Trabajar con billetera Santa Fe también genera ese movimiento en ese sector comercial que también necesita un incentivo y un fomento. Absolutamente todos los programas que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el empleo, con el arraigo, en todas sus instancias, en la producción, en la industria, en el comercio, en los servicios, en la construcción, se delinearon a largo plazo. Es algo que yo diría de no ponerle tiempo de caducidad, si es la palabra y si me permite. Aparte es importante, el 30 de junio vence esta etapa, pero el 1 de julio arranca otra, donde todos los rubros que hoy están van a continuar estando y seguramente vamos a agregar otros más.